Marketing registrado Una mañana más en Marketing Registrado Radio 104.7 La radio del deporte, los negocios y la música Contratad el PIM TV Smart Masenza con un 35% de descuento por 3 meses y disfrutad el mejor contenido desde la comodidad de tu casa o en tu celular o tablet, estés donde estés La promo incluye 2 decos HD y pack premium HD Plus Aprovechá y pedilo ahora llamando al 112 ¡Gracias por ver el video! ITAR Nueva división, hormigón elaborado Contamos con la flota más moderna Calidad y cantidad garantizada 50 años de trayectoria respaldan nuestro servicio ITAR, donde comienzan tus proyectos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Continuamos en el compacto de noticias Bueno, la vedette de nuestras ciudades es indefectiblemente la playa, valores, estados del frente marítimo las características, capacidades y lo lindos que están los paradores de cara a la disponibilidad económica que van a tener nuestros visitantes son los temas que caracterizan la previa a los meses fuertes de la temporada estival Sobre estas cuestiones hablamos con distintos proveedores y con distintos concesionarios de playa que esto nos decía En vísperas de la temporada 2020 Bueno, Roxana, te queríamos preguntar ¿Cómo se vienen preparando y qué expectativas tienen para lo que viene? Somos optimistas cautelosos Creemos que la temporada puede ser buena pero en todo caso volvamos a hablar en marzo Puede ser buena en afluencia de público Vamos a ver cómo es el nivel de gasto de ese público porque los incrementos en los costos son muy altos las tarifas de servicios públicos no nos acompañan en cómo manejar la ecuación de los costos No se puede, en nuestro caso, consideramos que no se puede no se debe trasladar todo el porcentaje de inflación a los precios al público pero al mismo tiempo es un negocio o sea, es una empresa de la que dependen muchas familias se da empleo a mucha gente, se mueve el comercio local consumiendo productos que son de proveedores locales pero si todas esas variables económicas no se conjugan en una misma dirección se hace muy difícil realmente Creemos que va a venir gente Vamos a ver, bueno, cómo es el comportamiento a nivel de gasto Muchos creen que es el momento de que los argentinos van a volcarse nuevamente por veranear en las playas de la costa atlántica argentina Mirá, yo creo que el que iba afuera se va a seguir yendo afuera eso no va a cambiar obviamente vamos a tener mayor afluencia de gente porque con un dólar tan alto tal vez Uruguay o Brasil esté muy elevado si bien se dice que la comida es barata pero los alquileres no entonces obviamente el veraneo es una sumatoria de cosas seguramente va a venir más gente lo que pasa es que hay que ver también qué nivel de consumo vamos a tener porque que vengan 2 millones de personas y consuman como 200 prefiero que vengan los 200 y que estemos en una temporada normal esta temporada creemos que vamos a tener una muy buena temporada con buena concurrencia el tema de la inflación y del precio del dólar hace complicado irse afuera cada vez más y la costa argentina entra como una opción tanto nosotros como casi todos los bañarios y hoteles y restaurantes se están preparando para esta temporada que creemos que va a ser buena Dijiste una palabra clave, inflación ¿Cómo vienen los valores para este año con relación al periodo del año anterior? Bien, nosotros con lo que es las carpas hay entre un 20 y un 25 de aumento distinto de ese restaurante que estamos regidos por lo que sale en la materia prima pero para lo que es la playa es un poquito más light porque lo manejamos nosotros queremos tener precios accesibles para la ubicación y los servicios que prestamos ¿Hubo una actualización? ¿Están en un porcentaje por debajo de lo que es la inflación? En cuanto al precio de alquiler de carpas estimamos que vamos a estar en un porcentaje por debajo de la inflación porque en promedio vamos a estar aumentando alrededor de un 40% lo que no puedo decir todavía es cómo van a estar los precios del restaurante porque en las materias primas el gas, la luz, los salarios todo lo que va lo que compone, digamos la carta del restaurante y ahí va a ser muy difícil estar por debajo de la inflación La gran mayoría de los balnearios están barajando entre un 30 y un 40% todo depende obviamente del valor anterior del año anterior que eso va a ser una diferencia entre uno y otro balneario Y hablando de lo nuevo que se viene en materia turística tenemos que decir que las nuevas plataformas las nuevas tecnologías a la hora de comercializar viejos servicios o servicios tradicionales también plantean un desafío para quienes vienen desarrollando una actividad de larga data sobre los valores, la oferta, la calidad del servicio y una nueva plataforma Hablando de Uber dialogamos con el presidente de la asociación de propietarios de taxi Preparando ya lo que va a ser el operativo verano de 2020 contanos un poco Daniel si va a haber una actualización de las tarifas Sí, es correcto la semana que viene, seguramente el día martes vamos a tener una reunión en la asociación con todos los socios para debatir y ver las distintas propuestas que acerque el socio y ahí vamos a ir con la comisión evaluando qué porcentaje vamos a solicitar al Consejo Deliberante Actualmente la bajada de bandera está a 45 pesos y tenemos una tarifa de ficha de 3,50 eso es lo que está autorizado del verano anterior nosotros durante el invierno trabajamos con la bajada de bandera de 45 pesos y una ficha de 2,50 bajamos un peso por considerar que la situación económica para la gente de Pinamar era angustiante entonces tratar de ayudar sumado a eso después no sé si recordás que hicimos una campaña del 20% que eso fue entre junio y octubre ¿Les sirvió estar bajo esa esfera de precios nuestros? Sí, sí, nos sirvió porque competimos con los compañeros remiseros en la tarifa y también porque recuperamos muchos clientes y porque también a través de esa promoción que hicimos mucha gente conoció la aplicación era un poco también para difundir la aplicación que pusimos en el mes de junio de Taxi Pinamar así que esa tarifa nos sirvió iremos al Consejo Deliberante a charlar con los concejales porque la idea es pedir un aumento razonable algo que no sea importante para el bolsillo considerando que hoy la situación económica es bastante grave entonces tenemos que hacer algo de actualización pero siempre tratando de evaluar la situación que estamos viviendo No hay que dejar de tener en cuenta el aumento de los combustibles eso a ustedes indefectiblemente los obliga a subir la tarifa Hace cosa de dos años lo que le angustiaba a la gente era el aumento de la tarifa pero este último año lo que nos perjudicó mucho fueron el aumento de la canasta familiar de alimentos y por supuesto los insumos entonces eso nosotros sabemos que es así y por eso sí o sí tenemos que aumentar ¿Qué va a pasar con Uber durante el verano? Tres o cuatro días antes de las elecciones vinieron todos los candidatos a charlar con la comisión directiva con los socios y el último que vino fue el actual intendente que bueno es el que renueva su mandato y en esa oportunidad le manifesté y se comprometió a recibirnos antes de la temporada en caso de que fuera electo intendente para ver de coordinar un trabajo en conjunto a la asociación con las distintas áreas del municipio fiscalizaciones, tránsito para ver qué estrategia hacer para el control de Uber que sabemos que está prohibido incluso nosotros sacamos este verano una ordenanza este último verano se detectaron varios autos trabajando pero se pudo solamente localizar a uno que se le aplicó una multa creo que de 7 mil pesos que estuvo varias semanas secuestrada y después vinieron y pagaron la multa y lo retiraron entonces lo que queremos hacer para este verano es ajustar los controles porque coincidimos con el intendente que fallamos las dos partes nosotros no colaboramos como teníamos que colaborar y el municipio por ser el primer año no ajustó los controles que tenía que ajustar así que de parte del municipio tenemos el compromiso de que van a trabajar para que la aplicación Uber no esté acá en Pinamar y si está sea detectado sea secuestrado del auto y por supuesto que tengan la multa correspondiente que tiene que tener y vamos a hablar ahora sobre épocas de balances y eventuales cambios en áreas que son sensibles sobre todo porque tienen un rol estratégico a la hora de la contención social y la potencia la formación de los más chicos cuando están en edades realmente importantes una gestión que acompañó el mandato del intendente pero suenan nombres para ocupar la Secretaría de Deportes sobre estos rumores y un balance de la gestión dialogamos con quien es el actual secretario bueno Secretario en 2019 muy intenso pero varias actividades planificadas para lo que resta del ciclo la verdad que terminamos un cierre de año a full con como vos decís con muchas actividades con mucha convocatoria dentro del polideportivo es más hoy tenemos la gala de boxeo mañana tenemos un festival de patín que siempre son un lindo evento para ver bueno hoy lo de boxeo también a cargo de Tito Franzolini tenemos un nacional de gimnasia artística tenemos para ya casi sobre encima de diciembre lo que es el nacional los olímpicos nacionales de medicina tenemos las olimpiadas provinciales de farmacéuticos tenemos los macabeos obviamente vamos a tener los cierres de los torneos de futsal tanto masculino como femenino tenemos para el 9 de diciembre programado lo que es que venimos haciendo desde que estamos en la gestión el reconocimiento a los deportistas destacados del año así que muchas actividades de acá hasta fin de año noviembre cargado y lo que resta de diciembre así que bueno por suerte todavía nos seguimos a full bueno sobre lo que está vinculado con las actividades del verano hay muchas situaciones que se articulan con la provincia hay algún contacto relacionado porque parece que faltan definir muchos cuadros de la nueva gobernación y muchas áreas que todavía están sin poder planificar sí seguramente lo deben tener ya en carpeta hasta ahora no se ha acercado a nadie seguramente una vez que esto ya ocurra a partir del 10 de diciembre se acercarán a la Secretaría para ver tanto Nación como Provincia que es lo que proponen nosotros de la Secretaría seguramente estaremos como venimos haciendo habitual con la playa con la cancha de vole que tuvimos ahí en Avenida del Mar seguiremos con algunas actividades de propia de la Secretaría pero después todo lo que resta tanto desde Provincia de Nación como privado creo que bueno estarán esperando un poquito a ver cómo se desarrolla todo como para poder empezar con las distintas actividades así que lo del verano viene un poquito relegado esperando bueno el cambio de gobierno y demás pero bueno nosotros tenemos me olvidaba decir también tenemos el cierre del programa Pinamar Aprende de todas las escuelas tanto deportivas como culturales y de capacidad y demás así que acá seguimos trabajando y lo que es propio de verano seguramente se irá planificando todo en diciembre vamos a continuar con la página deportiva en este caso recuperando una nota de nuestros compañeros de arena deportiva pero claro ahora no hablando desde el sector gubernamental sino hablando del sector de las ONGs hay un trabajo muy importante que está llevando a cabo la Asociación Civil Tabla Larga dedicada a la disciplina del longboard también del skate y un nuevo encuentro del coronado Freeride que se llevó a cabo el pasado fin de semana mirá Francisco Bandi bueno el evento está saliendo espectacular un montón de gente un día genial y los chicos muy contentos sí inmejorable veníamos un poco de miedo por el tema del clima que amenazaba la lluvia sobre todo para ayer pero bueno al final todo bien salió el sol y estamos pasando dos jornadas hermosas ¿qué es esa postura en la que los chicos se tiran acostados en la patineta es una imagen impresionante pero tienen una técnica la verdad digna de admirar sí tenemos una de las modalidades que estamos promoviendo en estas carreras es la categoría Lush que se tiran acostados como si fuesen trineos es una categoría promocional justamente por eso porque no es muy conocida y bueno es uno de los deportes de descenso también que van muy vinculados al longboard skate y está muy bueno muy divertido bueno chicos ¿de dónde vienen? nosotros somos de Buenos Aires el es de Capital yo soy de Zona Norte más de la provincia y nada contento de poder venir otro año acá el Coronado Freeride ¿en dónde entrenan allá? y nosotros entrenamos generalmente en una bajada que se llama Plaza Mitre que queda en la calle República del Líbano y Avenida El Libertador en Recoleta vamos metiendo una vez por semana los jueves a la noche invitamos que la gente a que venga porque la verdad es que siempre se va sumando más gente Pinamar tiene su encanto ¿no? sí, sí la verdad que es re lindo y tiene muchos morritos muchas bajadas que se puede aprovechar para el deporte están agitados pero contentos y felices porque la jornada se está viviendo a pura fiesta la verdad que espectacular un agradecimiento a la Asociación Tabla Larga de Pinamar que como todos los años hace este gran esfuerzo para representar la escena del Lombor en Argentina nos ayuda a todos para poder disfrutar del deporte tener estas calles cortadas que es re importante porque el tránsito es un gran factor a la hora de practicar el deporte sí, claro porque es como todos los deportes tiene un desarrollo técnico que uno tiene que ir avanzando cada uno tiene que saber en dónde está parado de acuerdo a su técnica y bueno ir siempre en las medidas de seguridad que uno sepa que puede andar Libertador y Marco Polo acá en Pinamar es un clásico y las lomas de burro también juegan su factor y todo es un factor que te puede hacer llevar otra carrera por ejemplo la curvita que está bastante rota le suma dificultad las carreras se definen básicamente en esa curva ¿de dónde venís? de Buenos Aires ¿y cómo lo ves? la verdad que es la primera vez que vengo y la verdad que bastante bien contame vos vos sos de Pinamar ¿no? ya conocés todos los secretos sí, más o menos ¿cómo te estás yendo? yo creo que bien estoy contento la curvita esa la última donde se definen las carreras me decían sí, sí si la entrás más sos pollo bien ¿y cuál es la técnica? ¿hay que abrirse mucho o hay que estar ahí esquivando los pozos? más o menos un poco de esto y un poco de aquello ¿vos cómo te llamás? yo Benjamín soy de Mar del Plata la primera vez que vengo acá a esta competencia está muy buena es una re fiesta además la gente vino en reposera están tomando mate buscaron la sombra como si fuera una tribuna platea popular sí, es una fiesta esto está muy bueno y es muy divertido para ver también está muy bueno otra de las cosas que nos llamó la atención es que lejos de molestarse los chicos dicen está bueno el tema de la loma de burro es un ingrediente más hay que tener pericia como para esquivarla para saltarla claro le agrega condimentos esta pista tiene varios de esos condimentos para los que son más específicos que patinan por ejemplo el asfalto de la calle de Marco Polo es un asfalto más antiguo que tiene un grano más grueso y cuando ingresas en la calle Libertador es un asfalto limpio y sano que te cambia mucho el andar y el agarre de las ruedas bueno todos esos condimentos le ponen le ponen algo bueno a la carrera ¿cuál es el ABC de este deporte? para arrancar para la gente que lo está viendo dice bueno no sé si se me pasó la edad tenemos riders de todas las edades los más chiquitos el más chiquito que compitió tenía 6 años el más grande tiene 48 o 49 por ahí así que la franja etaria no hay que animarse nada más y el ABC es querer tener la actitud y las ganas y después nada adquirir una tabla acercarse a la escuelita de Lombor municipal que tenemos acá en Pinamar simplemente tener las ganas y la actitud ¿andás bien vos en skate? en skate sí pero en Lombor todo lo que sé me lo enseñó Ferán el profesor de la escuelita de Lombor de Pinamar ¿qué es lo que sabes? en derrape tuque 180 todo lo que sé me lo enseñó Fran vos sos un capo porque yo con anteojos no me animaba ni a jugar a la pelota sin embargo vos te tirás con la patineta algunas veces sí ¿y andás bien? no te digo ni sí ni no ahí va a hay que seguir laburando sí bueno vos capo ¿cómo te llamás? San Lucas bueno y ¿viniste recontra tu unidad? sí bueno ¿ya participaste? ¿competiste? sí ¿y cómo te fue? bien ¿te ganaste? en la primera y en la segunda me fui volando ¿cómo que te fuiste volando? este fui contra la arena ¿ah sí? ¿aterrizaste de cabeza? sí bueno ¿está esa imagen? se ríen tus amigos ¿está esa imagen? sí ¿salió Nala? ¿en serio? sí bueno el volador acá tenemos un rider volador ¿vos cómo te llamás? Nael este es el capo me dicen ¿verdad? sí ¿por qué el capo? ¿es el que la tenés clara? más o menos salió en primer lugar bueno salió en primer lugar saliste en primer lugar olvídate bueno dedicale el triunfo a tu familia entonces dale aproveché mirá la cámara y dedícaselo te dedico este día a vos mami y a toda mi familia hay que copiar este ejemplo en otros puntos del país también ¿no? porque el Coronado Ferraz ya marca una referencia vienen de Mar del Plata de Tandil de Buenos Aires poco a poco se va tomando un espacio de poder sí es difícil también mantenerse con este tipo de eventos año tras año pero bueno venimos empujando y tratando de hacer crecer el evento y mantenernos nos requiere mucho esfuerzo pero bueno hay mucha gente trabajando y ayudando para que se pueda hacer y estamos muy contentos de poder mantenernos en el tiempo ¿se puede repetir a futuro o algo así pero a mayor escala todavía? es la idea le apuntamos a eso pero bueno vamos de a poco sabemos que también llevan tiempo los grandes eventos se van construyendo con muchos años y bueno vamos de a poquito el primer año tuvimos 30-40 inscriptos este es el cuarto año que lo hacemos tenemos 100 inscriptos alrededor y ese crecimiento se nota bueno felicitaciones para el trabajo que viene realizando esta asociación civil sin fines de lucro y que muchas veces también contiene a chicos para que en vez de estar en la calle estén realizando una actividad deportiva nosotros vamos a realizar una tanda y a la vuelta nos metemos con el tema político de la semana y tiene que ver con el vínculo entre nuestras municipalidades un diálogo político que ha tenido altos y bajos y parece que en épocas donde por lo menos los mandatarios del pago chico no tienen más reelecciones hay una posibilidad para que se restablezca un diálogo más fructífero tendiente a resolver desafíos que no son comunes ya venimos